Lo que ustedes están observando es un rolo que hace 40 años atrás era muy utilizado. Esto era estirado por un caballo. Así trabajaba en los inicios la escuela agrícola La Huerta. Te comentamos los detalles de lo que es el avance del tiempo y lo que ha sido y lo que es esta institución. Hace 40 años cuando comenzamos estuvo apenas un galpón, alguna casita de madera y las casas de los estudiantes ya los primeros ya casi todos ya desaparecieron. Era un tiempo de experiencia muy linda con muchos jóvenes. A veces comenzamos con 90 jóvenes. En aquel entonces solamente tuvimos el práctico rural. Estoy contento que siempre haya gente que siga dirigiendo, pero también que haya alumnos. Y están viendo que hay un rolo a caballo que se solía usar, no tanto, pero sí se solía usar. Y luego el arado, la sembradora y todo a mano con caballo. Y los alumnos cada uno por uno tenían que aprender cómo manejar la carpidora con caballo y eso tenían que hacer entre dos. Nos comprometimos de trabajar este año en la dirección general de La Huerta. El motivo del evento es el recordatorio de 40 años La Huerta en este lugar. Y así decidimos invitar a los exalumnos para asistir en este evento, que vengan a mirar, porque corriendo la historia 40 años se va cambiando mucho. Y queríamos que vengan a mirar, a participar y ver cómo quedó la familia de La Huerta. Veníamos ya trabajando lo que es el historial de la institución, porque tiene una historia muy interesante, lo que es la escuela agrícola La Huerta. Con ese nombre se fue reconocido ya hace más de 40 años de funcionamiento en el año 1983, por el MAG. Entonces, el inicio de lo que es la escuela agrícola La Huerta, lo que hoy lleva el nombre del Centro de Capacitación Agrícola, empezó con ese nombre, que sería el práctico rural. Y más adelante ya fue reconocido por el MEC también. Y en el 2004 ya empezó a funcionar lo que es el Bachillerato Técnico Agropecuario acá en la institución. O sea que es una historia muy interesante que ya venimos estudiando la historia para que los estudiantes también puedan valorar y reconocer un poco lo que es la historia de esta institución. En el 2000 y 2006 yo aprendí muchas cosas. Ahora yo, ahora yo, nosotros trabajamos en administración en Campo Alegre. Cambió mucho. Yo, anteriormente cuando yo subí acá yo no había, no teníamos un internado nomás antes, cuando nosotros estábamos acá. Anteriormente no había tecnología ni, o sea, no alcanzamos eso. No teníamos nada ni celular antes, en el 2000 y 2006. Gracias. 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 Gracias.